¡Ey! ¿No saben lo emocionado que me siento por la fiesta de Santi? ¡Vamos a festejar sus cinco años con un montón de sorpresas! ¡Será genial! El cab no irá a la fiesta de Santi Ah, ok, capitán ¿En serio lo lamento tanto? Mejor no digas nada, por favor Sí, iré Santi jamás te invitaría Ni siquiera sabes cómo divertirte Y créeme, en esta fiesta lo que sobrará es diversión Ya tengo su regalo Entonces, si vas, veremos quién es mejor en el rally que Santi preparó para sus invitados Con carrera de obstáculos y retos en los que jamás me vencerás ¡Hora de irnos! A la fiesta de Santi ¡A la fiesta de Santi! ¡A la fiesta de Santi! ¡Suscríbete al canal! ¡A la fiesta de Santi! ¡A la fiesta de Santi! ¡A la fiesta de Santi! Gracias por ver el video.